Todo empezó con un día normal igual a cualquier día normal Oh, y Peter, ¿no crees que ir a este museo de arañas y ver arañas no te parece un poco... Yo que sé, como que tienes un poco de miedo ¿No? ¿De qué? Pues las arañas normalmente pican Estoy seguro de que estas son inofensivas Ok, ¿y no crees que las arañas te piquen a ti? ¿Qué? No, ¿para qué lo harían? Son arañas inofensivas ¿Qué? Peter, ¿estás bien? Sí, creo que me picó una araña ¿Ves qué te dije? Vámonos de acá, este lugar me da escalofríos Especie rara Oye, ¿cómo estás? No, muy bien Oye, ¿no sabes si la araña que me picó era roja? Era blanca ¿No era roja? Se veía roja, pero era blanca Ok Bueno, te dejo aquí Yo me tengo que ir ¡Oh no! ¡Un coche! Ah, me estoy trepando Pero los seres humanos no pueden hacer eso Pero qué demonios Hey, deberías convertirte en superhéroe Ya se te llamaremos el sorprendente hombre araña ¿Quién? ¿Quién? ¡Gracias!